La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Sé que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos aquellos que celebran la Eucaristía con nosotros a través de Radio Natividad, a través de Instagram, Facebook, YouTube, por todas las intenciones de las personas que participan diariamente en el Santo Rosario. En acción de gracias por el aniversario de Fray Juan Duque, de la Orden Mercedaria, a sus nueve años de ordenación sacerdotal, encomendamos a Fray Juan Duque que el Señor le bendiga, que siga llenando su ministerio sacerdotal de bendiciones. En acción de gracias por el cumpleaños de Leandro Giraldo, por la salud de Inés Méndez, por la salud y recuperación de Blanca Elena Cárdenas, por la salud de Griselda Guerra de Carrero, por Gladys Montalvo María Elena Torres, José Ramírez, mi papá, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Élida Oquendo, un año de su partida, Joaquín Oquendo, Marlene Oquendo, Leonor Ríos, Walter Antonio Celis Castillo, tres años de su partida, por Antonio Ramón Araque Sánchez en el noveno día, por Omar Contreras, que falleció hoy, por Luis Ernesto Peña y por Martín Sierra, por cada una de nuestras intenciones, de nuestras necesidades que están en lo más profundo del corazón. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. La Iglesia celebra gozoso el nacimiento de Juan el Bautista, cuya misión fue dar testimonio de la luz en el umbral de los tiempos nuevos. Jesús mismo destacó el incomparable papel del Bautista, cuando dijo, entre los hijos de las mujeres, no hay ninguno que se pueda comparar con Juan el Bautista. Nos encomendamos a San Juan Bautista, el hombre de la vida interior, que se preocupó de su vida, de su santidad. Nos encomendamos a él para que también nos preocupemos y nos dediquemos también, cada uno de nosotros, a nuestra vida interior. Muchos nos preocupamos de la vida exterior, la vida de los demás. Y está bien ocuparnos de la vida de los demás para bien, pero es bueno ocuparnos de la vida interior, la vida nuestra, nuestra salvación. En silencio, hermanos, vamos ahora a reconocernos que somos pecadores y pedir perdón. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Conduce, Señor, a tu pueblo por el camino del arrepentimiento y de la rectitud que predicó San Juan Bautista, a fin de que pueda llegar con seguridad al encuentro de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos, atentos, la Palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías Escúcheme, islas, pueblos lejanos, atiéndame. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para reestablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos, Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Jesús, del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador. Jesús, Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel. Y hacia el final de su vida, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento se le soltó la lengua a Zacarías. Recobró el habla y comenzó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor de Dios. Las palabras del Santo Evangelio. El Señor perdone nuestros pecados. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, sabremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de San Juan el Bautista, el precursor, el que preparó el camino a Jesús. Y lo preparó con la predicación del bautismo, un bautismo de conversión. Arrepiéntanse. Celebrar hoy esta solemnidad tiene que ver incluso precisamente con lo que hace San Juan Bautista en el desierto. Al final el Evangelio nos comenta que se retiró al desierto. ¿Qué hace uno en el desierto? El desierto para nosotros ha de ser un lugar de soledad, de silencio, de hacer, de vivir en sacrificios. Ese desierto para nosotros los católicos, nosotros lo interpretamos incluso cuando participamos de un retiro espiritual. Un retiro espiritual es un desierto, es un apartarse, irse a un lugar desértico, donde no hay quizás agua, vegetación. Y para nosotros ese desierto es un lugar donde no hay las cosas del mundo. Es decir, donde no hay teléfonos, internet, donde no hay televisión, donde no hay trabajo. Si no hay un espacio para vivir, tener, reflexionar sobre nuestra propia vida interior. Hace un momento decía que San Juan Bautista era el precursor, el que estaba preparando el camino hacia Jesús, preparándole a todos, preparándonos para recibir a Cristo y prepararnos con la conversión. La conversión tiene que ver con precisamente tener muy presente en nuestra vida, esa vida interior, esa reflexión interior, esa reflexión personal sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos, sobre lo que hemos dejado de hacer para Dios. Lamentablemente, hemos visto una sociedad en donde nos dedicamos o donde la sociedad se ocupa de los demás, menos de sí mismo. Y la vida interior precisamente tiene que ver con esa reflexión personal, con aquello que yo tengo que corregir, con aquello de lo que yo tengo que arrepentirme y esforzarme por dejar de hacer aquello que no está bien. Eso es lo que significa para nosotros tener, vivir, tener una vida interior. San Juan Bautista, ¿por qué se va al desierto San Juan Bautista? San Juan Bautista se va al desierto porque va a encontrarse con un espacio, va a tener un espacio para la meditación, para la reflexión, para tener, vivir, tener esa vida interior, es decir, ocuparse de las cosas que son de Dios. El mundo quiere arroparnos, quiere amarrarnos de todas las cosas que hay para precisamente ocuparnos de todas las cosas del mundo, menos de las de Dios. Y no estoy queriendo decir que para poder vivir y servirle a Dios hay que entonces irnos a un desierto. Aquí quizás el lugar más desértico que tenemos, el más cerca, es en Médanos de Coro. Y normalmente cuando uno se va por allá por esos lugares, uno no se va para allá para reflexionar, para meditar, para ver, revisarse. Uno no se va para eso, uno se va a pasear. Precisamente, nuestro desierto lo podemos hacer nosotros en nuestra casa, donde somos capaces de poder reflexionar. Y fíjese la forma más sencilla como nosotros podemos hacer un desierto en nuestra casa. La oración. Hablar con Dios. Eso es un desierto. Porque hablar con Dios es hablarle a Dios y precisamente que cuando uno le habla a Dios es donde nosotros queremos saber cuáles son los designios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios. Y por supuesto, es donde nos daremos cuenta de qué es lo que tengo que cambiar, de cuáles son mis errores. Porque a lo mejor hay muchos y los demás los ven y se dan cuenta y a veces uno mismo no se da cuenta de ello. Ahí hay un desierto. Y fíjese, hermanos, que nosotros somos, queremos ser predicadores. Queremos ser como San Juan Bautista, preparar el camino para otros. Pero a veces queremos preparar el camino de otros con una vida que no es agradable a Dios. Cuando no hay una revisión interior, una revisión personal, una autoevaluación. Y eso se consigue en un desierto, en la oración que usted y yo podemos hacer diariamente en nuestros hogares, en nuestras casas. Dios habla a un mundo que no se cuida ni se ha preparado para muchas cosas que tiene el mundo y que nos hace caer en el pecado. Y fíjese entonces que todas esas cosas tienen que ver con que el desierto que nosotros quisiéramos tener es un desierto en donde queremos tener comodidades. Donde queremos tener todo en bandeja de plata. Eso no es un desierto. Eso no es oración. Eso no es un encuentro personal con Dios. Y por eso el gran ejemplo y modelo de San Juan Bautista. San Juan Bautista fue un hombre que por ser el primo de Jesús no le estaba reclamando ni exigiendo a Dios honores, privilegios. Seguro San Juan Bautista fue enviado al desierto por Dios y en ningún momento San Juan Bautista le reprochó a Dios no señor yo soy el primo de Jesús como hoy hay yo por allá para un desierto. No, él sabía lo que iba a hacer en un desierto a encontrarse consigo mismo. Y por eso a nosotros queridos hermanos nos hace mucha falta eso. no piense a lo mejor usted que yo necesito hacer un retiro ay es que esos retiros de Maús de ir a servir y de ayudar y de colaborar eso es bueno el cursillo de cristiandad un retiro X cualquier retiro no hermano el retiro lo puede hacer usted en su casa usted media hora una horita que usted se dedique a la oración eso es un desierto eso es apartarse alejarse de lo que le rodea a usted en su casa de los problemas del trabajo de las preocupaciones de los afanes de que tengo que pagar de que tengo las deudas y tengo que pagarlas la oración es el desierto es para que usted se olvide de esas cosas y para que usted deje a lo mejor de estar mirando con una lupa a los demás y decir y de decir tengo que llamarlo y corregirlo porque mire lo que está haciendo no el el este lugar del desierto es para que usted se autoevalúe para que usted pueda tener esa vida interior de la que estamos hablando de revisarse a sí mismo pidámosle pues queridos hermanos mire lo que nos decía por ejemplo la lectura de los hechos de los apóstoles nos habla muy bonito de San Juan Bautista mire lo que hacía San Juan Bautista decía yo no soy el que ustedes piensan dice después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias eso lo decía San Juan Bautista no soy digno y no lo decía lo decía convencido de que él era un simple servidor de Dios y que se afanaba por sí predicar pero predicar con un testimonio predicar con acciones y no tener una apariencia una careta una máscara sino ser transparente y mostrarle a la gente quien era Juan el Bautista en realidad y era un hombre entregado a Dios un hombre que se preocupa por su vida interior un hombre que ve lo que puede entrar en su corazón el veneno que puede entrar en el corazón pero que viviendo en el desierto en un lugar solitario alejado de las cosas del mundo ese veneno no puede hacer daño pidámosle pues a Jesús que por intercesión de San Juan Bautista nosotros cada día apartemos un día para vivir un desierto apartemos un espacio del día para dedicarnos a entregarnos a la oración a hablarle a Dios y así Dios nos pueda ir hablando y diciendo mire su defecto mire lo que tiene que cambiar mire de lo que usted tiene que dar testimonio y así seremos hombres y mujeres que vivimos la vida interior como ejemplo y testimonio para los demás gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos queridos hermanos adiós nuestro Padre por la Iglesia para que en estos tiempos difíciles con nuestro ejemplo con nuestro testimonio sigamos siendo testimonio de amor de diálogo y de reconciliación ante el mundo roguemos al Señor por nuestros pastores Monseñor Mario Moronta Juan Alberto Ayala nuestro Obispo Auxiliar para que todos sus proyectos sus buenas intenciones sigan creciendo para la edificación del Reino de Dios en nuestra Dioses y de San Cristóbal roguemos al Señor por Monseñor Gonzalo Antiveros quien será ordenado obispo el próximo sábado en nuestro seminario Santo Tomás de Aquino por su ministerio episcopal que ahora emprenderá en el vicariato apostólico del Caroní para que también sus buenas intenciones sirvan para sembrar esa buena semilla de fe en el corazón de tantos hombres y mujeres que están alejados de Dios roguemos al Señor por todos nosotros quienes anhelamos tener siempre esa intimidad con Jesús en el desierto para que no nos cueste tanto alejarnos de las cosas del mundo a veces nos da miedo hacer el desierto porque sabemos lo que Dios nos va a exigir lo que Dios quiere que usted quite de su vida pidámosle al Señor para que nos dé fuerza de voluntad y así poder vencer todo aquello que nos aparta de Dios roguemos al Señor escucha Padre amado nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor bendice a Venezuela Amén junto al altar de Dios presentamos el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo junto a ese pan y vino presentemos también nuestra vida para que sea una ofrenda agradable al Padre comiendo comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo el mismo amor sellamos tu alianza Cristo queriendo del mismo amor sellamos tu alianza Cristo la noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y dijo tomar y comer este es mi cuerpo entregado y digo tomar y comer este es mi cuerpo entregado la noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo tomar y beber es la sangre que derramó y dijo tomar y beber es la sangre que derramó la noche de su pasión donde fue el Señor su mandato amados unos a los otros lo mismo lo mismo que yo os amo amados unos a los otros lo mismo que yo os amo oren hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista quien anunció la venida de nuestro Salvador y señaló su presencia entre los hombres por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor ya que en la persona de su precursor Juan el Bautista podemos alabar tu magnificencia que lo distinguió con particular honor entre todos los hombres él fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador solo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero Redentor del mundo bautizó con agua que habría de quedar santificada al mismo autor del bautismo por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo salvanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección el padre Stephen Harney élida de Oquendo Joaquín Oquendo Marlene Oquendo Leonor Ríos Walter Antonio Celis Antonio Ramón Araque Omar Contreras Luis Ernesto Martín Sierra y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti oh Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz aquí está aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo custode y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan las personas que no pueden comulgar repiten esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén vengo ante ti mi Señor reconociendo mi culpa con la fe puesta en tu amor que tú me das como un hijo te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria desbocado de mis cosas quiero llenar quiero llenarme de ti desbocado de mis cosas quiero llenarme de ti que tu espíritu Señor abrace 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 todo mi ser hazme hazme dos y la tu voz transforma mi vida entera hazme hazme dos y la tu voz transforma mi vida entera pues puesto en tus manos señor siento siento que soy pobre y débil más más tú me quieres así yo te bendigo y te alabo padre madre que ni mi debilidad tú me das la fortaleza amas al hombre sencillo le das tu paz y perdón amas al hombre sencillo le das tu paz tu paz y perdón que tu espíritu Señor abrace todo mi ser hazme dos y la tu voz transforma mi vida entera hazme dos y la tu voz transforma mi vida entera transforma allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida la familia el trabajo la salud lo que somos y lo que tenemos damos gracias a Dios porque el encuentro que él nos permite junto con él nos ayuda a revisar nuestra vida interior a revisarnos y a comenzar a corregir lo que no está bien a cambiarlo por las virtudes cristianas damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio damos gracias a Dios antes de dar la bendición permítenme dar un mensaje con mucho cariño para todos aquellos que nos escuchan a través de radio de radio natividad la mejor caridad que podemos hacer por los demás es hoy en día cuidándonos unos a otros cuidándonos de esta pandemia que triste es ver a tanta gente inconsciente en la que no se cuida y no cuida a los demás en estos días leía una publicación porque hay gente que se cree supermano o se cree un extraterrestre y no usa un tapabocas no cree en el COVID y decía la publicación sea extraterrestre sea superhéroe sea lo que sea póngase su tapabocas por respeto a los demás es verdad que Dios nos cuida y bastante pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte él nos ayuda mucho pero y lo puede hacer todo pero no está bien que le dejemos todo a Dios también pongamos nuestro granito de arena coloquemos de nuestra parte ayudemos a los demás y luego llamar la atención en cuanto a al cuidado con las personas que hoy en día son positivas y que están en sus casas cuidándose yo creo que más de un sacerdote ha tenido la triste o la preocupante experiencia de que hay personas que llegan a las parroquias o llaman a los sacerdotes nos llaman diciéndonos padre usted puede visitar a mi mamita y que tiene su mamita no padre pues que ya está avanzada y pues bueno padre necesita que usted le lleve la unción y resulta que a veces tienen COVID y le salen con una mentira al sacerdote yo hace unos 25 días más o menos me llaman para visitar a un enfermito una señora de 91 años y pregunté de que estaba enferma no padre pues le vino una situación un problema de salud ya la edad y todo lo demás y la llevamos al hospital central allí estuvo 15 días y la hemos traído de vuelta a la casa y necesitamos que el sacerdote pues nos ayude voy y lo primero que me encuentro en el pasillo para llegar a la habitación de la señora son 7 bombonas de oxígeno que quiere decir eso la señora tenía COVID y uno lo hace con toda la caridad posible y no es capricho no es necedad no es que no queramos hacerle la caridad a los demás la mejor caridad vuelvo y repito es hoy en día cuidarnos unos a otros y tenía la señora el saturador en su dedito la saturación tenía la bombona de oxígeno la señora tenía COVID y así como yo muchos otros sacerdotes han tenido esa experiencia hay que cuidarnos unos a otros cuidar a los sacerdotes tenemos algunos sacerdotes enfermitos y hay que orar por ellos y por eso vuelvo y repito la mejor caridad es cuidarnos unos a otros es cuidarnos unos a otros y así después podremos contar la experiencia lamentablemente vemos incluso otras personas que porque creen que ya les dio COVID pues no les va a volver a dar o como ya me colocaron la vacuna a mí ya me dio COVID y ya me colocaron una dos y me falta la otra y todavía sigo usando tapabocas a lo mejor aquí no lo estoy usando porque hay distancia y somos pocos los que hay aquí en la capilla de Radio Natividad pero donde salimos donde vamos hay que usar el tapabocas hay que protegernos y hay que cuidar a los demás ya dejemos de lamentar tantas muertes los jóvenes en las canchas jugando como si nada y Monseñor en estos días lo ha dicho lo ha pronunciado los jóvenes han sido los que pues van a jugar a una cancha van a divertirse en fiestas allá en la castra y con el permiso pero en la castra allí cerca donde estaba un antiguo mercal allí colocaron una casilla policial la Policía Nacional Bolivariana y más allá hay como dos licorerías carros a todo volumen y ahí está la policía y aprovecho algo la cuña para denunciar eso hay muchas personas enfermas luego en estos días en frente de la cervecería Polar perdone que haga la cuña pero estaban los licoreros exigiéndole a la empresa que les vendieran el producto de la Polar que respondieran ah pero nadie protesta porque no llegan las vacunas nadie protesta porque la gente no se cuida usando un tapabocas el licor si hay que darle permiso a tomar a que lo beban en pandemia entonces ¿qué estamos haciendo? vamos a cuidar a cuidarnos unos a otros las autoridades vamos a tomar conciencia vamos a reprender un poco a llamar la atención dejemos de perdónenme pero de estar en las alcabalas matraqueando a la gente gente que sale a trabajar y lo que hacen es matraquear y lo digo a mí me da pena y no me da pena decirlo a veces paso por un alcabal y ni siquiera le bajo los vidrios porque es para querer matraquear a la gente eso a mí me parece injusto mientras las licorerías las cervecerías llenas y la gente sin tapabocas y pasándose uno el trago el uno al otro como si el licor los hiciera inmunes y resulta que no entonces por favor tomemos conciencia cada quien tiene una responsabilidad todos tenemos un compromiso en la sociedad y hay que cumplirlo hay que hacerlo cumplir y así podemos entonces pues contrarrestar esta pandemia que está azotando está acabando muchas vidas así que les invito a que tomemos conciencia por caridad la mejor caridad es esta y dejemos de pedir exigir derechos que son para acabar la vida de una persona el derecho a que nos vendan el producto el licor y yo entiendo porque es el trabajo antiguamente antes antiguamente no hace unos 10 años cuando yo era bachiller en las en los colegios nos llamaban la atención y nos decían los jóvenes tienen que hacer deporte porque el deporte les ayuda a que los jóvenes no caigan en los vicios en las drogas en el licor y sabe que hay al frente de una cancha una licorería cuando hay campeonatos y entonces la gente celebra gane o no gane el equipo vamos a celebrar igualito a tomar a beber y si no hay licorería al frente de la cancha la buscamos se busca la licorería y de verdad eso pues preocupa mucho a lo mejor muchos dirán padre es que usted porque no le gusta el trago no, no es eso es un momento de cuidarnos de cuidar a los demás así que en nombre de Dios hago este llamado de atención y lo hago a lo mejor si con un a lo mejor no con un tono adecuado pero sepan que dentro de mí lo que hay es la mejor forma la caridad de hacerlo saber y de darlo a conocer para que nos cuidemos unos a otros decimos todos gracias señor gracias 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 oremos señor que la comunión que hemos recibido al celebrar el nacimiento del precursor de tu hijo renueve en nosotros el amor y la fidelidad a Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes les acompañe siempre con la alegría y con la disposición de sacar el desierto vivir el desierto en nuestros hogares podemos irnos en paz con el maría es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está con el maría es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está ella nos lleva de la mano a Jesús ella te invita a caminar porque a Jesús nos quiere llevar él es el camino y la verdad porque a Jesús nos quiere llevar él es el camino y la verdad gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Santa Eucaristía